Un nuevo video de Timo está aquí, un nuevo video está aquí Recuerda suscribirte y dejar un like, suscríbete y deja tu like Disfruta y activa la campanita, disfruta y campanita Y Timo y sus amigos te dicen, bienvenido a esta familia ¿Cómo estamos? Espero que el día de hoy estén muy bien, así con... ¡Ale! ¡Madre mía! ¡Hola! Mira, estamos volando ¡Chicos! El día de hoy vamos a jugar la ruleta, ¿adivino de qué, Ale? ¿Adivino de qué? ¡La ruleta de edificios! ¡No, no, no! Adivina, 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 adivina ¡De casas! ¡Sí! Estamos en la ruleta de casas Pero, vamos a comenzar con esto Vamos a ver, en la primera ronda tenemos el material con el que vamos a hacer nuestra casa O sea, puede haber cristal, puede haber tierra, lo que sea Y en la segunda ronda es el tipo de casa que vamos a hacer ¡Hala! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ale! Vamos a empezar con esto, empiezo yo, porque tú siempre empiezas en los videos Ven, ven, ven ¡Ale, empieza, empieza! Ven, 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 a ver, ¿qué me sale, compañero? ¡Ale, va, va, va! ¡El verde! ¡Bueno, maldito! ¡No se vea! ¡Cayó negro, cayó negro! ¡Negro! ¿Cayó negro otra vez? ¿Pero por qué nunca le doy? ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Por qué? ¿Por qué nunca le doy? ¿Qué pasa? ¡Azol! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! A ver, a ver, a ver... ¡Pua! ¡Esperate! Aquí si no me da miedo abrir las puertas ¡Ja, ja! ¡Ahí, es cierto! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Tres! Ah, es cierto que no sale nada La primera, tengo que abrir el cofre Es que me acostumbré a los bots ¿Qué te salió? Piedra, tengo que hacer una casa de piedra A ver, a ver Ahí está el arco Dale, dale ¿Qué? Al negro no Al negro no Jack el rojo A ver, a ver, a ver ¿Qué te toca? No, no, no me tocó nada A ver Ay, no, te tocó tierra Oh, piedra contra tierra A ver, vas tú A ver, ¿qué casa me toca construir? A ver, ¿qué casa me toca construir? ¡Amarilla! No, 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 nosotras Corre, corre, corre A ver, ¿tú qué crees que salga? Yo creo que toca una casa de chimenea Ven, una casa de cabaña Casa antigua, mira Una casa antigua Me toca hacer una casa antigua con piedra ¿Pero qué es esto? Toma, toma A ver, a ver, ¿a ti qué te sale, compañero? A ver, a ver ¡Azul! ¡Hola! Vamos, 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 vamos Aquí, 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 aquí ¿Qué te toca? Casa de cabaña Casa de cabaña ¡Vamos a hacerlo, ve! Y me, y me, y me Espera, 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 espera ¿Qué, qué, qué? Pregunta eso ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer esta casa con esto? ¿Una casa de cabaña? Pues tú sabrás Igual tienes decoraciones, míralo Todo lo que se llama bloques de decoración Y decoraciones lo puedes usar ¡Ah, es cierto! ¿Es cierto? ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, mira esto! ¡Espérame! ¡Ven! ¡Ale, ¿dónde estás? ¡Uh, ahorita sí ya! ¡Madre mía, compañero, mira esto! ¿Dónde vas a ir tú? ¡Uah, uah, uah! ¡Ah! Ah, bueno, pero puedo hablar A ver, a ver, a ver Tú quédate ahí, yo me hago aquí al lado Para no ensuciar las otras islas ¡Ahora sí, Ale! A la cuenta de... Vamos a tener dos minutos y medio, ¿vale? ¡Vamos, Ale! Vamos a construir nuestras casas ¡Pero, pero, espera! ¡Mírenme los ojos! ¡Mírenme los ojos! ¡Eres un tanto! ¡Ala! ¿Qué va a ser? A ver, a la una, a las dos ¡Esperen! Chicos, tenemos que hacer dos casas, ¿vale? Esa es la primera y ahorita vamos a hacer la segunda ¡Uno! ¡Es cierto! ¡Dos! A mí me tocó, ¿qué? ¿Casa, qué? ¿Antigua? ¡Casa antigua! ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale, vale, 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 vale! ¿Yo cómo hago lo mío? Con, con, no sé Hazte una cabaña Tienes que hacer una cabaña ¡Ah! Y yo una casa antigua Te voy a ganar igualmente ¡Ay, sí! Eso es lo que tú crees Todos me dicen ¡Te voy a ganar! Y al final nadie me gana ¡Ah, mira, 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 mira! ¿Me estás retando? ¡Te estoy retando, compañero! Pero, mi pregunta es ¿Cómo vas a hacer tu casa? Ah, pues no te puedo decir Porque si te digo Vas a robarme mi idea Y no puedes ¡No, no, no! Porque tu idea es de casa antigua La mía te cabaña, tontito ¡Hola! Pero tú no puedes robarme mi idea Eso es trampa Pero tampoco lo voy a decir No quiero Pues yo voy a hacer una casa antigua Eso es lo único que te puedo decir ¡Oh! Madre mía A ver ¿Cómo se puede hacer una casa antigua? Que ya, ya no sé cómo se hace Voy a hacer una casa antigua, tontito Pero no sé cómo A ver, voy a Haciéndola Voy a hacer un ¡Ya sé! ¡Oh, yo sé qué voy a hacer, compañero! Ya perdiste ¡Espera, espera, espera! ¿Qué pasa? Te va a ganar Ay, sí Eso es lo que tú crees, compañero Estás equivocado Uy, equivocado Mira, ¿sabes cuánto es uno más uno? ¡Tu pérdida, compañero! ¡Hala! ¡Hala! Estás agresivo Estás agresivo Estoy agresivo Estoy agresivo Estoy agresivo Estoy agresivo Pero que yo acabo de hacer unas cosas asimétricas ¿Qué es esto? Mira, mira Te ayudo, te ayudo, te ayudo No, no, no No me ayudes No me ayudes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me estás intoxicando Pues, toma Es de tóxico también Ah, esto es de tóxico doble Toma ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedes decir eso A ver, aquí yo tengo los cristales Y eso se puede usar, ¿eh? Pero los de decoración Los bloques No, 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 no Eso, eso no se va Eso se cuesta como bloque Que eso no es bloque Eso se cuesta como bloque Que eso son de decoración Mira, todo desde cosas de decoración Es panel, no bloque ¿Estás seguro? Estoy seguro Es un panel, no un bloque A ver, dame uno Ya, gracias Ah, pues agárralo A ver A ver Voy a empezar a decorar mi casita Compañero ¿Una cabaña está bien así? Para que no estés tu pérdida ¿Una cabaña? Yo no sé Yo no sé ¿Una cabaña está bien? Yo creo que sí Queda nada, compañero Queda nada Queda nada ¡Dale! Termina tu casa Qué bueno Yo lo hago ¡No! ¡Mi casa! Yo le puse esto a una puerta Toda rara ¿Qué pasa? Eso es una casa de un búnker Debo de una puerta de un búnker Eso es una casa de una puerta de un búnker ¿Qué? No entendí ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ale! ¡Ale! ¡20 segundos! ¡No! ¡No, pero ¿cómo quieres 20 segundos? ¡20, compañero! ¡20, 20! ¡10 segundos! ¡No! ¡Que sí, que sí! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡0! ¡No! ¡Listo! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, compañero! A ver, a ver, mi pregunta es, mi pregunta es ¿Qué haces? ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Mi pregunta es! ¿Esto es una casa antigua? ¿Esto es una casa antigua, compañero? ¿Cómo ves? ¿Esto es una casa reciclada? Es que es ¿Y esto qué es? ¡Una cabaña, según tú! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Se me fue! ¡Ok! ¡Chicos! En los comentarios Ustedes tienen que poner ¿Cuál de la primera casa ganó? ¡Ahora! ¡Vamos a la segunda ronda, Lee! ¡Corre, corre! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¿Tienes el arco? ¿Tienes el arco, compañero? A ver, a ver, a ver. Pero esa vez empieza tu corre, corre rápido, rápido. Dale, dale. ¡Ay, qué bull! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Amarillo! ¡Amarillo, a marillo, a marillo, a marillo! ¡Aquí, aquí, aquí atrás! ¡Atrás! ¡Ay, es aquí atrás! ¡Aquí, aquí! ¡A ver! ¡Ay, no! ¿Qué te toca? ¡Tengo mala suerte! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡A ver, dame el arco, dame el arco, dame el arco! ¡Toma! ¡Le tengo que hacer una casa de cristal! A ver, me falta... ¡Verde! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡Qué te salió! ¡Diamante! ¡Una casa de diamante, compañero! ¡Dale a la otra, dale a la otra! ¡Corre, corre! ¿Pero sabe qué otra cosa es diamante? ¿Qué? ¡Mi amor, por ella! ¡Hala! ¡Cuáles, sí, ya! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Casa moderna! ¡Casa moderna! ¡Madre mía, compañero! ¡A ver, yo! ¡Toma arco! ¡A ver, yo, a ver, yo, a ver! ¿Qué hoy queda amarillo? ¡Amarillo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Corre, no! ¡Amarillo ya estaba! ¡Ah, no! ¡Falta verde! ¡Desde aquí! ¡Verde! ¡Vale, ahorita, si tu puttería es buena! ¡Casa con chimenea! ¡Una casa con chimenea y es de diamante! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Ale, dale! ¿Qué casa te tocó, compañero? ¡Me tocó una casa moderna! ¡Madre mía, a mí una casa con chimenea! ¡Empezamos! ¡Ale, una, dos, tres! ¡Ya, listo, listo, listo! A ver, yo voy a empezar con mi chimenea, compañero, porque la chimenea no me ha impresionado una casita. ¡Oh, no! Lo estoy escuchando cristales por allá al tope, ¿eh? ¡Ah, ya, ya! ¡Pues, ¿por qué será? Porque tu casa es de cristal. ¡Es cierto! ¡Ay, no! Eso es tener mucha mala suerte, una casa de cristal. ¿Qué más? Porque así me toca hacer la misma, mi casa va a quedar muy linda, ya verás. ¡Ay, eso no! ¿Cómo vas a ser una casa moderna? ¿Con cristal? O sea... ¡Espera nomás! ¡Espera nomás! ¡Ay, pero ¿por qué todas tus casas tienen la misma forma? ¡Ay, no me las critiques, por favor! ¡Hala! ¡No me las critiques, por favor! Te voy a mostrar lo que es una casa de verdad. ¡Va a ser tan... ¡Hala! ¡Te voy! ¡No se entiende el sentido de competencia! ¡Hala! A ver, a ver, a ver, a ver, que te entre el sentido de competencia. ¡Ah! Que yo voy a ganarte, como siempre. ¡Ah, ok! ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Mira, mira! ¡Yo ya estoy terminando esto! ¡Hala! ¿Qué vas a hacer al piso también de cristal? ¡Eso está cheto, eh! ¡Ahorita sí! ¡Pues te voy a enseñar lo que es hacer una casa de verdad! ¡Con chimenea, compañero! ¡Yo creo que solamente alcanzas el piso y ya! Bueno, igual hay tiempo, hay tiempo, quedan dos minutos, compañero. ¡Madre mía, dos minutos, compañero de mi vida, de mi corazón! ¡Ay, no, ay, no, ay, no, ay, no! ¡Como vas, Ale, cómo vas? ¡Listo, ya hice el suelo! ¡Hala, madre mía, eso qué veloz! ¡Uy! ¿Qué? Esto es mi necesidad de ponerle ventanas, ¿no? ¡Es cierto! ¡No hay que ponerle ventanas a eso! O sea, ya viene con ventanas incluidas, madre mía. A ver, yo ya estoy poniendo las puertas a mi casa. Yo no sé cómo hacen las puertas de mi casa. Pues con puertas, mira. O sea, con puertas. ¿Cómo se hacen las puertas? Con puertas, Ale. Niño rata, que no sabes ir bien, ¿verdad? ¡Voy a dañar mi click! ¿Cómo que voy a dañar mi click? ¡Tú dañes tu click, por favor! A ver, ¿cómo se dice chimenea en inglés? ¡Ah, ya la encontré! ¡No me lo digas, compañero! ¡Ya la encontré, madre mía! ¡Es que no sé cómo se dice! ¡Madre mía, querían una chimenea! ¡Acá les hago una ultra mega chimenea! ¡Madre mía, mi casa, de verdad que me he flipado! ¡8 mil millones de pueblos, compañero! A ver, ahorita sí voy a hacerle las desplazaciones. Ale, que cuando te digo que una cosa está muy linda, está muy linda. ¡Que mi casa está muy hermosa! ¡Eh, no! ¡Que sí! ¡Que está muy hermosa! ¡Hale! ¡Un minuto! ¡No! ¡Tiempo suficiente para ganarte! ¡Hala! ¿Cómo que tiempo suficiente para ganarte? ¿Qué tienes? ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡No es tiempo suficiente para ganarte! ¡Tiempo suficiente para que pierdas! ¡Ah, ok! ¡Estamos agresivos! ¡Estamos agresivos, compañero! ¡A ver! ¡Uy, lo mira! ¡Pongo esto para que cuelgues tu ropa de perdedor! ¡A ver! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No te mueras, Ale! ¡El mundo todavía... ¡Hala! ¡El mundo todavía... ¡El mundo todavía te necesita, compañero! ¡Uy, ya no sé qué vas a hacerle! ¡Para por acá te voy a poner...! ¡Ok, Ale! ¡30 segundos! ¡Otra vez! ¡30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30! A ver, voy a ponerte un parrito de compras porque soy un niño muy gordito. Ahí está. Parrito de compras. ¡Es cierto! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Oh, no está lloviendo! ¡Siete! ¡Seis! ¡No! ¡Cinco! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Y Ale! ¡Tenía la luz apagada! ¡Ay, niño! ¡Ya! ¡Terminamos, compañero! ¡Las casas! A ver, vamos a mirar la mía primero. Mira, mira, mira. ¡Esto! Mi pregunta es, ¿esto qué es? Una chimenea. Mira. ¿Querían una casa con chimenea? Pues, aquí está esa chimenea. Pero, ¿esto era necesario? ¡Hola! ¿Qué haces, mi casa? Claro que sí era muy necesario, compañero. Bueno, pues, a mí me parece que quedó fea. A ver, vamos a ver la decoración de tu casa. Ven, ven, ven. No hay nada. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Mira, hasta hay un hueco. No, no. Mira, hasta hay un hueco aquí. ¿Qué es esto? ¿En la ducha o qué? ¡No! ¡No! ¿Qué pases? Era eso. Era eso. ¡Pinguritas y pinguritas! Espero que les haya gustado muchísimo este video. Espero que no olviden suscribirse, activar la campanita, ir al canal de Ale. Y, por favor, quiero que en los comentarios pongan en la casa número uno quién ganó y en la casa número dos quién ganó. Así que lo pongan en los comentarios. Voy a estar saludándolos en el próximo video. ¡Todo lo que lo hagan! Espero que les haya gustado. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!